En México, como jefe supremo de la organización Prodivisión de San Marciano y cumpliendo instrucciones del Supremo Consejo, les demando Juran no descansar hasta que haya muerto la princesa Juramos, usar todos los medios que sean necesarios Usamos, sin importar que en la empresa puedan perder la vida Sin importar que en la empresa puedan perder la vida Ya vamos a empezar con banalismos Tienen que estar vestidos a todo Todo sirve en el deporte Bien ¿Cuándo piensan llevar a cabo el atentado? En cualquier momento ¡No me arremedes! Ya sabes que cuando estoy nervioso me cambia la voz ¿Cuándo piensan llevar a cabo el atentado? No, no En cualquier momento En cualquier lugar Bien Oigan ¡Aká! ¡Ah! 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 Adítenme ¡Yo me voy a dar chicharón! A mí también la princesa